Bienvenidos una vez más amigos a Mi Gusto y Sabor Es un placer estar una vez más con todos ustedes Y compartirles otro de mis antojos Y aparte de compartirles esta deliciosa receta De un burrito de camarón bien pero bien delicioso Bien reportado También les voy a compartir la receta de una salsa verde Que por ahí me estuvieron pidiendo unas seguidoras Por cierto, un abrazo Gracias, gracias a todos ustedes Por ser parte ya de Mi Gusto y Sabor Y si eres nuevo aquí en mi canal ¿Qué esperas? Suscríbete, apóyanos Y si eres nuevo aquí en mi canal ¿Qué esperas? Hoy es el día, es gratis Activa la campanita para que no te pierdas Las notificaciones de todos nuestros videos De todas las locuras que de repente se nos ocurren Y por cierto, hablando de locuras Aquí abajito les estaré compartiendo Mis redes sociales Vayan y búsquenme como César Serrano En Facebook Aquí te voy a dejar todas y cada una de ellas En ellas vas a encontrar por ahí Momentos, videos en vivo Que de repente se nos ocurre Así es que no te los pierdas Aquí abajito están todos Así es que no se diga más Acompáñame, vamos a cocinar Porque estos antojitos La verdad es que están fenomenales Vamos a darle Muy bien, y lo primero que voy a hacer Es preparar mis camarones Déjame te muestro Yo tengo estos de un tamaño mediano La verdad es que están perfectos Para este delicioso burrito Y lo único que voy a hacer Es cortarlos por la mitad Para ponerlos a marinar Y así puedan absorber Todo ese sabor que le vamos a agregar De nada más Están muy bonitos Y de muy buen tamaño Y listos los camarones Y la marinada que le voy a aplicar Es muy sencilla Le voy a poner una cucharada De aceite de olivo Un par de pizcas de paprika Por supuesto Un par de pizcas de sal Rosita de las Himalayas Y pimienta negra Fresquecita Y lo único que tenemos que hacer Es revolverlo Incorporarlo Asegurarnos Que tomen un color Déjame te muestro Un poquito anaranjado Que se le pegue Toda la paprika Toda esa sal Y la pimienta Queremos que salgan sabrosos Muy pero muy deliciosos Como podrás ver Esta marinada Es muy simple Pero créeme Que le da mucho Mucho sabor Y así es como te van a quedar Chécale Muy pero muy bonitos Jugositos De muy buen color Los voy a poner a reposar Media hora En el refrigerador En lo que preparamos El resto De nuestros ingredientes Acompáñenme Muy bien Pues déjame te muestro Mis ingredientes Que voy a usar Para estos 300 gramos De camarón Voy a usar solamente La mitad De este chile poblano Un pedazo Que viene siendo Como un cuarto De cebolla blanca Y un par de dientes De ajo picaditos Y voy a empezar Con la cebolla Esta la puedes cortar Como tu gustes La verdad es Que esto es A gusto De cada quien Así Fíjate Así es como me gusta A mi Y con el chile poblano Lo mismo Yo lo hago De esta manera Lo voy a cortar Lo que es Uno de los lados Y simplemente Vamos a hacer Tiritas También Muy pero muy simple Y listo Muy básicos Mis ingredientes Y ahora si Lo prometido es deuda Y déjenme les comparto La receta De esta deliciosa Salsa verde Voy a hacer solamente Un poquito Estoy usando Un tomatillo De muy buen tamaño Ya limpiecito Dos chiles serrano Un diente de ajo Y solamente Un poquito de cilantro Y a esto Por supuesto Que le vamos a agregar Un puñito de sal Poquita pimienta Fresquecita Y un par De cucharadas De agua Es todo La verdad Es de que Es muy sencilla Pero es muy Muy deliciosa Y lista La salsita verde Muy muy deliciosa Wow Y huele Increíble Y por supuesto El sabor Fenomenal Y ahora si A cocinar Se ha dicho Vamos a agregar En este sartén Un par de cucharadas De aceite de olivo Por supuesto Ajo picadito Y enseguida El chile Y la cebollita Y lo vamos a citronar Por tres minutos Que agarren Un colorcito Medio quemadito Que quede Sofrito Muy pero muy sabroso Y ahora si Camarones Al sartén Y también Tres minutitos Y esto está Prácticamente listo Fíjate nada más Que belleza Que delicia Vamos a darle Porque se viene El mejor momento De este video Para mi Y ahora si Se llego Lo mejor De este video Y yo voy a empezar Con poquito arroz La verdad es Que un burrito De marisco A mi me encanta Con arrocito Así Y por supuesto Los camaroncitos Muy pero muy abundante Checale nada más Que maravilla Y a este tipo De burritos Tu le puedes agregar Lo que más te guste Yo le voy a poner Poquito repollo Jitomatito Coloradito Muy bonito Y por supuesto Un delicioso Quesito Y ahora si Ya por último Lo que voy a hacer Es ponerlo En este sartén Calientito Porque me gusta Sellarlo Me gusta Dorarlo Un poquito Y por supuesto Que regresen A la temperatura Calientita Todos los ingredientes Wow Que belleza Que delicia Fenomenal Muy bien Y pues no queda más Que agradecerles Por acompañarme Hasta el fin De este video Y por supuesto Disfrutar de esta delicia De esta belleza Provechito A la salud De todos ustedes Y por si pensabas Que se me estaba pasando La salsita verde Claro que no Pero primero que nada Le voy a quitar Esta semillita de limón Y fíjate lo que voy a hacer Así Abundante Fenomenal Provechito mi gente Wow Esta salsita Quedó fenomenal El burrito No se diga Tienes que practicar Esta receta La tienes que probar Porque recuerda Que si no lo pruebas Nunca lo sabrás